Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a mostrar un recopilatorio de todos los trucos e ideas que he ido aprendiendo a base de meter la pata y de experimentar. Y también a base de... Y es que nadie nace sabiendo. El primer truco, es un truco que os va a interesar a todos, es quitar el roce de una puerta. Hay muchas formas de hacerlo. La primera que utilizo es con un trozo de papel, que sin necesidad de tener que desmontar la puerta, se quita la bisagra del cerco o de la puerta y se mete un trozo de papelito. También se puede solucionar cambiando la bisagra de arriba por la de abajo del todo, porque la de arriba es la que más sufre del peso, es la que más tiro tiene, y de esta forma también se puede quitar el roce. Otro truco para quitarle el roce sin necesidad de quitar la puerta, y para mí es el que más me gusta, porque es la más fácil y la que mejor resultado da, es poner un papel de lija en el suelo, que sea de grano 60 o grano 80, un grano gordito para que quite madera. La metes por el sitio donde no roza, la llevas donde roza, y ahí la empiezas a girar tirando un poco de ella hacia arriba, y así consigues comerle un poquito a la madera, que es lo justo para que no roce. También se podría poner una arandelita finita en todas las bisagras, pero ya habría que desmontar la puerta. El siguiente truco que os voy a mostrar es aplicar silicona sin pistolas de calafateo y que queden unos cordones perfectos. ¿Y cómo es esto? Pues de una forma muy sencilla, simplemente con el mango del martillo, se mete por el culo del bote, se apoya en el hombro y se va haciendo presión y se va aplicando la silicona. Y seguro que alguien piensa, es que no tengo martillo. Bueno, pues echar a volar la imaginación, yo que sé, coger una cuchara de palo de la cocina, una espumadera, no sé, el caso es apretar el bote por detrás y que salga la silicona. Da igual que el cordón quede feo, que sea gordo, porque luego coges el bote de silicona por detrás, lo espachurras, lo pasas así y queda perfecto. Abajo os dejaré un enlace de otro vídeo con más trucos. Y otro truco que os puede venir genial, porque seguramente que alguna vez os ha pasado o os puede pasar, es que os dejéis las llaves dentro de casa. Si os pasa esto, con una simple botella de plástico, se mete por la rendija y con la mano que nos queda libre, cogemos el pomo y lo que tenemos que hacer es zarandear la puerta hacia adentro y hacia afuera. Así dando golpes a la vez que con la mano del plástico intentamos bajarla metiéndola hacia adentro para que meta el resbalón y se pueda abrir la puerta. Que la verdad, dependiendo de la puerta, esto no es nada fácil porque algunas tienen muy poquita holgura. En mi puerta ya lo he hecho alguna vez y aún sabiendo cómo se hace, me ha costado bastante. La función es esta, que entre el plástico y empuje el resbalón. Otro truco que os puede venir muy bien para los que tenéis coche o bueno, que tengáis algo de plástico que tenga un rozón, es quitarlo con alcohol. Se echa un poquito de alcohol en un algodón de estos desmaquillantes o bueno, en un trozo de papel también puede valer. Se restriega fuerte con ganas y se termina quitando. A ver, esto es para arañazos o rozones superficiales. Si la pintura se ha quitado, no penséis que lo vais a pintar. También os digo, vale para cualquier color, porque lo que haces es quitar la capa que tiene por encima del restregón. Hay quien me ha comentado por TikTok que esto estropea la pintura. No sé, yo lo he hecho muchas veces y queda genial. No se nota diferencia con el resto de la pintura del coche. El siguiente truco que os voy a enseñar es para los aires acondicionados. Seguro que con los años decís, esta máquina no enfría igual que al principio. Pues bien, y es algo tan sencillo como limpiar el condensador. La parte de atrás del aire acondicionado, la máquina que está fuera de la calle, esto se suele hacer con una hidrolimpiadora o con una manguera de agua a presión. Pero si no tenéis esta posibilidad porque no tenéis manguera o porque pasa gente por la acera de debajo de vuestra casa, podéis hacerlo con un cepillo, siempre dándole de arriba hacia abajo para que caiga la suciedad. Nunca le deis hacia los lados porque si no os cargáis las aletas estas y esto es lo que hace enfriar a la máquina. Es incluso más importante que limpiar los filtros de dentro. El siguiente truco que os voy a enseñar es para los que os gusta hacer cositas de bricolaje en casa. Este en concreto es para aprovechar las gavetas estas de pintura y no tener que usar una cada vez que pintas. Se coge una bolsa de basura del tamaño de la gaveta, se mete y ahí ya puedes pintar cómodamente. También hay quien lo hace con plástico fil o papel de aluminio, pero si es muy ancha como esta gaveta, quizás tengas que poner dos y se te meta entre medias la pintura y se termina guarrinando todo. Con la bolsa una vez que has terminado la recoges así haciendo un gurruño hacia arriba y no se mancha nada y de hecho puedes quitar hasta el rodillo del palo. Lo enganchas así con la bolsita, das un tirón y fuera. El siguiente truco es con una chapa de estas de los botellines. Lo vi y dije esto tengo que probar yo a ver si es verdad. Se coge con un alicate, se abre un poquito y se termina de aplastar con el martillo dándole golpes así y luego cuidado que viene la parte más técnica que es simplemente hacerle un taladro en el medio para que no vaya esto dando botes cuando vayas a cortar con ello. Que para eso es, para cortar algunos materiales, madera, PVC, se mete el tornillo por el agujerito y luego en el otro lado se le pone una tuerca si es de esta grove mejor para que no se afloje y ya estaría preparado para cortar. A ver, he dicho madera, si puedes cortar madera pero mirad lo que corté, una ramita finita. Luego de PVC si es verdad que corte una tubería de 25 milímetros. Con esto va bastante mejor. Para algo puntual puede valer pero la amoladora no la vais a sustituir. Luego el siguiente truco, subí hace poco un corto con él y es con los tres puntos claves que hay que tener en cuenta a la hora de afilar una broca. No hace falta ni siquiera tener una piedra de medir. Simplemente con la radial podéis hacerlo. El primero es que la parte del filo esté más alta que la parte de atrás. Esto es lógico. El segundo punto importante a tener en cuenta es que los dos extremos de la broca tienen que estar exactamente a la misma altura, si no no corta bien. Y el tercer punto importante son los grados que se le dan a la broca para cortar. 135 grados en el caso de los materiales que sean muy duros y 118 para los materiales que sean algo más blandos. El siguiente truco es de soldadura y es soltar con una pila. Con la barra de grafito que tienen dentro hay que desmontarla, se saca y se afila con la amoladora. Eso sí, no la hagáis con pilas alcalinas porque esas no son tan fáciles de abrir y pueden ser peligrosas. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace de este y de otros vídeos que tengo de soldadura como por ejemplo cómo soldar aluminio con este electrodo de grafito que es de una forma muy fácil y sencilla. O también por ejemplo cómo soldar sin un grupo. No sólo de esta forma que es con el arrancador de un coche, que me llevé una sorpresa, yo no sabía que con esto se podía soldar, sino con un grupo casero de agua enganchando la pinza y la masa. Otro truco, y este es para ahorrar energía, es poner un programador en el termo de agua caliente para que funcione unas horas, porque el resto del día, como es un termo, se mantiene el agua caliente. Y como mucha gente me comentó que se gastaba más, hice la prueba con un enchufe wifi y la diferencia es que en dos días ahorras más de medio kilovatio de energía. Eso con las horas que yo lo puse, si lo programáis de otra forma podéis ahorrar incluso más. Otro truco es hacer tacos con silicona caliente, que puede parecer una chorrada. Bueno, aunque en verdad lo es, pero está guay poder roscar tornillos de métrica en la madera. El truco fundamental está en echarle aceite a la rosca antes de untarlo y impregnarlo bien todo de silicona caliente. Y bueno, si no tenéis tacos, también podéis rellenar el agujero y roscar un tornillo normal. El siguiente truco, ya lo he enseñado muchas veces, que es cortar azulejos con una broca de vidria o con un cortavidrio. Es muy fácil, simplemente es poner una regla a una plantilla, pasarlo y apoyarlo en algún sitio en ambos extremos y darle un golpecito. Se parte solo y queda genial. Eso sí, con azulejos he probado con baldosas y no da el mismo resultado, se parten por donde quieren. Para esos casos, si no tenéis máquina de cortar azulejos, podéis usar la amoladora. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, os agradecería un like y deciros como siempre que podéis seguirme por Facebook, por TikTok y por Youtube. Un saludo y en los próximos vídeos nos vemos. ¡Chau!